Bienvenidas, bienvenidas amiguitas hermosas El día de hoy quiero invitarlas a cada una de ustedes a que me cuenten sus historias de sus niños En los comentarios déjenme su historia o déjenme su link de su canal de YouTube Igual en los comentarios para que yo vaya a ver su video Y miren las historias de sus pequeñas cuantas televisiones ya llevan Porque miren aquí les cuento un poquito de mi historia Con esta televisión que rompió mi niño ya creo que son como 9 o 10 Me parece ya hasta perdí la cuenta porque ya son muchísimas que me está rompiendo Y pues ayer me acaba de romper esta De la nada agarró la palita que tengo ahí Acá está, me puse las chanclas al revés Me paré y me puse las chanclas al revés De la nada agarró este Y que le da la tele ¿Verdad amor? El que se enojó sí fue mi esposo Él sí como que le dijo Ve a tu cuarto, estás castigado Pero le dije yo pues que no Que no necesita regañarlo Porque pues ni entiende Aunque uno lo regañe y todo Pero pues se vuelve a repetir La misma situación Y pues van a decir que pues Este Que yo no No este Estoy educando bien a mi niño Pero pues con gritos y O golpe no se soluciona nada ¿Qué? ¿Qué? No, no No mira, no se mira Ve que el señorón aquí está agarrando agua Y pues Nada más yo le hago ver Que está mal Lo que hace Que pues no debe de romper Y ahora Aquí habla Que quiere destruir Este Pero le digo que este sí no Porque A su hermano Que llegue de la escuela Le va a dar un paro cardíaco Si le destruye este Porque es un carrito De puros legos Y pues el otro no Va a tirar un grito Al cielo Si lo destruye su hermano Pero también lo pone Aquí en la vista De él Le dije Aguárdalo Donde no mire Tu hermanito Y como el otro está en la escuela Y acá están Estas manos destructivas Que ya quiere destruir Todo Miren Miren Estas bellas y hermosas manos Son las que destruyen Muchísimas teles Me debes La cara que hace Mira que chulos pies Pero que latoso Que chulas manos Pero que latosas Miren Estas hermosas y bellas manos Son las que destruyen Destruyen Televisiones Ya me voy Ya me voy Ya me está diciendo Que me vaya Y miren Ya le conté Un poquito De la historia De como fue Que se rompió La tele Y pues ahora Así como se mira Un poquito Pues yo lo voy A dejar así Por un buen tiempo Mientras no Porque Porque si vamos Y compramos otra Esta ¿Cuántos meses Nos duró? Aquí de todas maneras Aparece el video En el canal Porque Subí No sé si en ese día También subí El video O no me acuerdo También estaba mala Yo igual De la gripa Igual que ahora Ahorita pues ya Gracias a Dios Ya me Ya me Ya mejoré mucho Nomás Me quedó Me quedó La voz ronca Pero también En aquella ocasión También Les hice un videíto Aquí mismo Lo dejé Pero no sé Si lo subí En ese día O ya después De porque Hago los videos Y no me dejan Mis niños Subirlos Entonces Cuando ya me dan Un espacio Rápido Los subo Entonces Por eso Me tardo En subir los videos O me atraso A subir los videos Este Y pues Miren así Y pues Las invito Mis amiguitas Que me dejen Su historia Su video El link De su video De su página Aquí en los comentarios Nuevamente Las invito Para que yo también Vaya a ver Sus historias De ustedes Su historia La historia De sus niños Porque pues Yo creo que no soy La única Que tiene un bebé Súper Súper Latoso Así que Hay que tenerle Paciencia Porque si Si yo reconozco Que si se enoja A uno No voy a decir Que no me enojo No me estreso Si Si me estreso Si Lloro Me enojo Y pues Hay que tenerlo Paciencia Yo creo que hay que tener Mucha paciencia Sacar la paciencia De donde sea Porque pues A mi esposo Si ayer Si se enojo Que dice Ve a tu cuarto Porque estás castigado Porque lo rompes Y lo bueno Que él estaba Ahora si Cuando lo rompió Todo el tiempo He estado yo Cuando rompe La televisión Y siempre me dice Mi esposo ¿Por qué No le pones Cuidado A la tele? Y bueno Le digo ¿Qué quieres que haga Si pasa de rápido Las cosas? Y el señor No entiende ¿Por qué te has parado Allá escondido? Te estoy mirando De la microonda Y pues ayer Le dije Ven cuida tus bendiciones Porque yo voy al baño Y que acabo De entrar al baño Y que dicen Ya gritó Mi niño Mi esposo No ¿Qué hiciste? Y cuando salgo Y veo ¿Qué hizo? Y pues Rompió la tele Y pues ya me despido Mis amiguitas hermosas Ya hablé mucho No sé si me expliqué bien O no Pero pues aquí Le dejo el videíto Y déjenme su historia En los comentarios El link de su video Para que yo vaya a mirarlo Adiós Las quiero mucho Y Que pasen un excelente día Adiós Besitos Bye 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 mami Bye Eso No